Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño, que solitario sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi llanto, llora conmigo si no las que volviera, que su occasionally volviera. Guitarra, tú que utilizas en tu güvencia,scalaría, númadra